ya no se le puede llamar el gran intocable a Gustavo Montalvo. En el conocimiento de medida de coerción a José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, se mencionó el nombre de Gustavo Montalvo y también el de Simón Lizardo y aunque riman me quedo momentáneamente con el de Gustavo Montalvo. Es bueno que usted sepa que usted tenga claro que José Ramón Peralta era un chivito jarto jovo delante de Gustavo Montalvo. Que cuando comenzaron los apresamientos, cuando cayó Alexis, el hermano de Danilo Medina y comenzó el eslogan aquel, duerman con ropa, duerman con ropa, Gustavo Montalvo se dio el lujo de publicar en sus redes sociales una foto en la cual se dejaba ver. Se exhibía lánguido un pantalón y los pies del mismo, dando a entender a esas altas horas de la noche, que él estaba sin ropa. Entiéndase, que se podía dar el lujo de echar la siesta como Dios lo trajo al mundo. Que él no tenía necesidad de dormir con ropa. Ese es Gustavo Montalvo. El antes y el después del gobierno de Danilo Medina. Y tan poderoso es aún que recientemente tuvieron los transportistas, los sindicalistas, que retirarle una querella. Ese es Gustavo Montalvo. Pero si Gustavo Montalvo era sin lugar a dudas el hombre más poderoso del Danilato, el antes y el después. Oiga bien, este señor ha chocado ahora con el ser humano más poderoso de este gobierno que no es Luis Abinadió. El ser humano más poderoso de este gobierno es Jenny Berenice y su sombra Wilson Camacho. Y lo digo en buen sentido. Son las personas más poderosas de este país ahora mismo. Tienen en sus manos la capacidad de destruir la vida de cualquier empresario o político. Si no pregúntenle a Lisandro Macarrulla, quien está tratando de reconstruir su imagen. Con la 42. Él confundió la 42 con una clínica de cirugía plástica. Un asunto así. Pero bueno, señores, Jenny Berenice mencionó en el juicio a Gustavo Montalvo y habló de un expediente aparte que viene por ahí. ¿Será acaso ese el mismo expediente al cual se refirió recientemente el doctor Gómez Mazara? Un supuesto expediente de unos 64 mil millones de pesos. Casi el doble de los indicados en la operación Calamá. El punto es que Jenny Berenice mencionó a Gustavo Montalvo. Nos queda claro que viene un proceso contra él. Ahora, cuando eso se dé, que no le quepa duda a usted que después de eso lo que queda es a Danilo Medina. Porque Gustavo Montalvo, he used to be the man, él era el hombre. El que le decía no a Bichir, el que le decía a Manuel Estrella, espérate, eso no va ahora. Ese era Gustavo Montalvo, el pantocrator de los gobiernos de Danilo Medina, el ministro de la presidencia. Y yo me pregunto, conociendo ya a Gustavo Montalvo todo lo que ha pasado, que todos los que han desfilado por la procuraduría y o ministerio público terminan perdiendo su libertad por doce y o dieciocho meses, ¿se animará a ir? ¿Tendrá el valor de ir Gustavo Montalvo? Pero otra cosa, ¿quién hace doblar las campanas por Gustavo Montalvo? Si es un elemento que viene de la sociedad civil, no tiene vida política en el PLD, él no es un dirigente de ese partido. ¿Y por qué digo todo esto? Porque al igual que José Ramón Peralta, al igual que Donald Guerrero, en términos políticos, Gustavo Montalvo es un elemento fácil de manejar, fácil de hacer caer. En el caso de Gonzalo, rompieron una puerta de un palacio de justicia. Usted puede poner que había picapollo, que había doscientos pesos, yo no sé, pero la gente se movilizó. Gonzalo tiene un perfil político, Gustavo Montalvo tiene un perfil de tecnócrata, un perfil de burócrata. ¿Quién es el coronel que le va a escribir a Gustavo Montalvo? Ahora bien, ¿saben ustedes lo único que puede salvar a Gustavo Montalvo? Ya uno escuchando que la mujer más poderosa de este país lo mencionó, lo cogió en su boca y dijo que hay un asunto independiente de Operación Calamar contra este señor. Lo único que lo puede, digamos, salvar un poco es que él tiene las, al menos en teoría, las mismas conexiones que Jenny Berenice. Y si usted le ha dado seguimiento a mi explicación de la Operación Calamar, ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. Punto uno. Punto número dos. Lo puede salvar un poco el hecho de que si se se meten con Gustavo Montalvo y lo hacen caer. Bueno, pues, ya después de eso, Jenny Berenice no tiene excusa. Después de eso, Wilson Camacho tampoco. Tienen que accionar. ¿Y contra quién? Contra Danilo Mourinho. Porque el gran nombre del gobierno de Danilo no era José Ramón Peralta, ni Gonzalo Castillo, ni Donald Guerrero. El gran nombre era Gustavo Montalvo. Y si ellos le hacen a Montalvo lo mismo que a Peralta y a Donald Guerrero, tienen que saber que quedan inmediatamente comprometidos para no eludir históricamente la responsabilidad de ir por la cabeza de Danilo Mourinho. Si ellos ya han hecho ese cálculo, quizás eso sea lo que momentáneamente tiene a salvo a Gustavo Montalvo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descárgala app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Yo pienso que estos, los que llegan a ese nivel. Yo te estoy diciendo que es para su causa. Sí, pero yo, o sea, que están conscientes de una habilidad que ellos tienen para engañar a una persona y que están conscientes que la están engañando. Yo no creo que estén conscientes de eso. Los que llegan a ese nivel, ¿no? Como este y Oshon y ese tipo de gurús. Yo creo que esto radica en lo que se puede hacer cuando uno confía en sí mismo. Si tú eres un loco, loco de atar. Pero tú confías en ti mismo. Sí. Sí, claro. Tú eres capaz de cualquier cosa. Y aquí hay ocho, ocho mil millones de personas. Vas a encontrar. Te va a encontrar un público. Pero, pero, pero eso es lo que hacen. Sí. A ver, Maracayo, o sea. No, no, lo que yo te quiero, lo que yo te quiero, lo que te quise decir es que no creo que son personas que se sientan un día y dicen. Exacto. Voy a manipular a este y a este. Basado en tales falencias del ser humano. No hay una cosa que más atraiga a otra persona que la confianza. O sea, cuando, cuando una persona te muestra tanta confianza en lo que dice, en lo que hace, aunque sea mentira. Sí. O sea, te crees. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. En Netflix, en el mismo Netflix, hay un documental que se llama Orgasming, que es de una jeva que ha apellido, no creo que era Deidon, no recuerdo el nombre. Una rubia, también se ve. Y ella tenía, en principio, un movimiento. Y ese movimiento era, eh, sexual. Que, que ella prometía, de alguna forma, en que, que mediante el sexo, tú liberarte y ser una persona más segura de ti misma. Ok. Esa jeva, en principio, te ponía lo que tú pensabas que era bueno, tu movimiento para, hasta algo, tú diría, de coaching. Y de hecho, le hicieron muchísimos reportajes, televisión, este tipo de cosas. Y fue creciendo el asunto. Porque tenía una suerte en, en varias ciudades, incluyendo Nueva York y en Los Ángeles. Ella tenía una suerte de, como, como de comuna. Y ahí dice, la jeva, a medida que fue creciendo, movió el asunto como una secta. Y una secta donde se hacían sacrificios, se hacían ese tipo de cosas. Y se volvió una gurú, pero una gurú de verdad. Entonces, lo, cuando tú ves lo que ella hacía, era explotar. Lo que pasa es que lo hace de manera, uno dice inconsciente. Pero bueno, poseída por, por, será por lo que tú dices. Pero lo hacen. Ellos identifican tu sensibilidad, tu potencial, o lo que tú quieras. Pero tu debilidad también. Porque es que lo identifican. Dicen, bueno, Edwin tiene tal y tal cosa. A él le falta esto. Y por ahí te dan. Y yo lo traigo aquí. Por ahí te dan. Y te, y te, y te llevan, y te jalan. Pero son grandes comunicadores. Son gente que sabe expresar sus ideas muy bien. A pesar de que, como lo presentan en el documental, dicen que era una persona que no era carismática, que inclusive se insertó en, en la comunidad que ya estaba, eh, eh, creada. Y que su líder era una señora que ya estaba en muy avanzada edad. Y él tuvo una relación con ella. Y a partir de ahí empieza a ser como una transición de, eh, de él y de convertirse en eso. Pero que todo el mundo dice. El hombre se empoderó. Que él era muy poca cosa, que, que no sé qué. Y después cuando termina, entonces decía que parte de los seguidores que le veía mucha, eh, semejanza con Jesucristo. Porque ambos eran revolucionarios. Tomaron las armas. Eh, eh, murió a los 33 años. O presto a cumplir los 33 años. Y son de esas cosas que tú dices, dije, pero, pero Dios mío. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Yo creo que hay algo en la humanidad, porque eso es de la gente, ¿no? Eso es de uno, del ser humano. Sí. Sí. De ese sentido de pertenencia. Porque todo el que llega ahí quería formar parte de algo. Sí. Quería, tenía, lo veía o como una figura paterna o como alguien que lo escuchara, como el caso del guitarrista que él decía, se le acercó y le dijo, mira, a veces uno en la vida le pasan señales y todo en la vida te pasa por algo, algo así. Y eso resonó con el tipo ya. Y eso lo conectó y él dijo, oh, pero es verdad. Toda la cosa que pasa, digo, y bueno, a mí me pasa lo mismo. Y si yo un día prendí el vehículo y no tenía la batería, eso es que hay que cambiar la batería. Eso no es una señal de nada. Eso es que hay que cambiar la batería. Pero yo lo pudiera tomar así. Él no lo tomó así. Y así una serie de cosas, pero que todas esas historias, yo la veo que está muy bien porque son gente adulta que están tomando decisiones, pero a mí se me empieza a complicar la dinámica cuando hay niños. Sí. Que fue lo que pasó en ese caso, que habían como 30 niños o algo así. Exacto. Y que empezaron los abusos. Inclusive hay una de las participantes de esa secta que dice, no, pero es que entre nosotros no hubo abuso porque para nosotros, en nuestra comunidad, la mayoría de edad se adquiere a los 12 años. Exacto. Resolvieron eso ahí. Es el problema de ese tipo de cosas que, como tú eres el que establece las reglas. Claro. Imagínate. Sí, pasa entre adultos. Mira, aquí había una secta que se resolvía muchas cosas así. Si hay un tipo que era superior a una chica cuando estaba en esa asociación, esa secta, decía, mira, tú tienes el chakra, que tenemos que acostarnos para eso. Vamos a insertarte esta llave. Exactamente. Y hay que liberarte. Y el kundalini tuyo hay que controlarlo. Pero claro. Sí, porque la sexualidad siempre forma parte de ese tipo de cosas. Siempre es parte fundamental. Sí, 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 sí. El cuerpo. La sexualidad siempre va a ser la llave para llegar al asunto. Sí, para purificar. Pero lo cierto es que, como dije ahorita, 8 mil millones de personas, eso es un número bastante grande. Y ahí vas a encontrar de todo mucha gente susceptible a cualquier fenómeno de esto. Y cuando encuentran una persona que cree lo que dice, así sea la cosa más loca que te puede imaginar como esta señora mexicana que se volvió viral porque ella se comunicaba con los extraterrestres. Se comunica con los extraterrestres a través de una lengua extraña. Sí, es una lengua extraterrestre. ¿Tú no lo conoces? Sí, sí, sí. No, pero yo pensé que los extraterrestres ya andaban aquí. Ya había que comunicarse con ellos. Sí, eso está en las redes. Ella, ¿tú no lo has visto esa señora? Sí, sí. Tiene seguidores. Sí, claro. A mí me sorprende la cantidad de cosas que José ve, pero Maracayo, me has dejado sin palabras. Imagínate tú. Demasiado internet. Tú después de eso te lo apagaste el celular. Entonces imagínate, demasiadas personas que pueden ver esto y tomar la decisión. O ir a un psicólogo, tomarse unas pastillas y... O seguir a este caballero. Al final es lo mismo. O sea, está buscando terapia, ¿no? Y tiene su encanto porque, por ejemplo, este documental que es de Netflix también, que se llama Wild Wild Country, que es sobre la comuna que creó Osho. Pero mira qué interesante. Todos aquí están diciendo Osho y no el nombre del principio. Baguan. Baguan. Que decían Baguan. Lo que quiere decir que este hombre que se logró reinventarlo hizo exitosamente. Por supuesto. Ocho que le decimos. Claro. Yo decía que tiene su gracia y su encanto. Porque, por ejemplo, a mí me presentan la idea de Osho. Esa comuna autosustentable, donde cada quien aporta con su talento. Sexo libre. Una libertad. Oye, me soy llamativo. Te llama la atención. Entonces tú dices, pero yo prefiero vivir ahí que vivir aquí, en este esquema. Claro. Claro. Entonces tiene su encanto. Ellos saben cómo crear un ambiente para que la gente se sienta atraída. Es una aspiración. Primero el ser humano, como dijimos, quiere pertenecer. Sí. El ser humano quiere sentirse aceptado. Quiere librarse del tedio del ser humano. De las contradicciones, de las tentaciones. De no encajar en las reglas que se han impuesto. De trabajar, que para mí es lo más grande de ser humano. Trabajar es una cosa terrible trabajar. Y no todo el mundo tal vez puede tener la capacidad o la fortaleza de enfrentarse a eso y ser funcional. Porque todo en alguna medida, un día que otro, no pesa un defecto más que otro. Pero no todo el mundo tiene el mismo aguante. Y yo creo que ahora más que nunca, bueno, lo vemos en esos trabajos, por ejemplo, que vimos de Family Romance. El asunto de la soledad. Ah, claro, claro. Sí, Family Romance de Benner Herzog. Que una cosa endémica de esos países es que la soledad es un problema. Exacto. Que la gente contrata actores. Exacto. Para que sean su novio, para que sean su pareja, para que sea su amigo. Para autorregalarse. Para autorregalarse. Para tú sentirte parte de algo. Parte de algo. Y eso, o sea, no la idea romantizada, por ejemplo, The Hair, la película The Hair, pero Family Romance es que hacen, o sea, más que el ensayo, la serie del ensayo, no. Es una empresa que te brinde ese servicio, que tú vas a conocer la familia de tu novio y que tú no puedes aparentar pobre. Entonces te contratan unos padres que te alquilan una casa. Como que eso es una vida real. O sea, todas esas, eso es soledad y eso es uno tratando de evitar sentir eso. Pero algo tan pendejo como que alguien llegue a tu casa y te felicite por ganarte la lotería. Oye, qué necesidad tenía esa persona. Que ella contrató a alguien para que vaya a su casa y le toque la puerta y la felicite por ganarse un premio. Esa se llama Family Romance. Esa la vimos en Movie. Sí, recomendarla de paso también. Súper recomendada. La Antimus tiene una película que trata más o menos de eso. La. De Lobster. De Lobster. De Lobster, sí. Exacto, sí. Claro, de Lobster. Sí, sí. Que también es una, sí, que una suerte de hotel. Sí, sí. Sí, sí. También tiene que ver. Sí, sí. Donde tú tienes como que lograr relacionarte con alguien o si no tú quedas como. Como fuera. Sí, sí. Quedas fuera fuera de ahí. Sí. Que está Colin Farrell. Sí. 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 Sí.